Este país que está hoy sometido a un régimen de injusticia, a un régimen de opresión que garantiza la impunidad y garantiza que no haya justicia. En ese sentido, de eso vamos a hablar en la presentación de este nuevo proyecto de nación, que es la propuesta de México que queremos, que enarbola y que de alguna manera es la base de su propuesta de nación, de Movimiento Regeneración Nacional. Como ustedes saben, este libro se elaboró por un conjunto de compañeros intelectuales, escritores, especialistas, académicos, comprometidos con México y con las mejores causas del país. Gente como Armando Bartra, Eduardo, José Eduardo Beltrán, Jaime Cárdenas, Luciano Conchello, Hernando Córdoba, Agustín Díaz Dastra, Héctor Díaz Polán con y con nosotros, Laura Esquivel, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Enrique González Pedrero, Antonio Kershenson, Hugo Gutiérrez Vega, Adolfo Gervo, Asa Cristina Laurel, Luis Ginaldi Zapata, Berta Luján, Ignacio Malván, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Juan José Paullada, Marta Pérez Bejarano, José María Pérez Gall, Elena Cuniatowska, Rogelio Ramírez de la O, Octavio Romero Lopeza, Eréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Enrique Semo, Claudia Sheinbaum, Raquel Sosa, Víctor Suárez, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo y Héctor Pascoselos. Digo sus nombres porque esta es una obra colectiva. Y porque además en su elaboración participaron muchos otros mexicanos cuyos nombres no aparecen y que hicieron propuestas y que participaron en los foros de debate, más de 200 que se llevaron a cabo en todo el país para reflexionar, para discutir, para enriquecer este nuevo proyecto de nación que dicho sea de paso, y no tan de paso, sino como algo central, es que este proyecto no está acabado. Este proyecto requiere ser conocido, requiere ser analizado, requiere ser discutido y enriquecido con las aportaciones de todos los mexicanos. En ese sentido, pues es una convocatoria a la discusión de qué país queremos, pero también, al mismo tiempo, es la convocatoria a construir puntos, a llevar a cabo, a ser posible y a ser realidad este proyecto de nación. En ese sentido, lo primero que habría que decir es que este proyecto alternativo, este proyecto de nación, es una propuesta para el cambio, para demostrar que frente a la crisis que estamos viviendo, frente a la crisis económica, política, social, moral, ambiental, que estamos padeciendo, sí hay una alternativa, sí hay una propuesta de cambio concreta, y que representa a miles y miles de hombres y mujeres en todo el país, hoy se están organizando para defender sus derechos y para construir una patria donde haya democracia, libertad y justicia. En ese sentido, podríamos considerar que este libro es un arma de construcción masiva, un arma para transformar este país y hacerlo para todos. En esa medida, este proyecto se divide en 10 capítulos que abordan todos los aspectos, o los aspectos más importantes de la vida nacional, y digamos, el primer capítulo habla de la revolución de las conciencias, hay otro sobre el poner al Estado en servicio del pueblo, democratizar los medios de comunicación por una ética republicana y el combate a la corrupción, la idea de crear una nueva economía, combatir los monopolios, abolir los privilegios fiscales, hacer del sector energético una palanca de desarrollo nacional, y defender al campo y la soberanía alimentaria, y a su vez, el Estado de bienestar y el derecho a la felicidad. En síntesis, podemos señalar, para resumir el proyecto de Nación, que se trata de las ideas fuerza, de propuestas muy concretas, de cambios en todos los órdenes de la vida nacional. Del primer capítulo no me detendré mucho, porque yo creo que Héctor de Esbolanco va a ahondar sobre el tema de la revolución de las conciencias, de la revolución moral que requiere este país, el sacudimiento desde la base, pero sí me gustaría señalar que la propuesta de cambio de Morena, y que enalgole este proyecto de Nación, parte de la idea de que el cambio depende de la gente, el cambio depende de la organización del pueblo. El motor de la transformación de México es el pueblo de México, y que depende de su capacidad, de su defensa de sus derechos, y de su capacidad de poder hacer valer la soberanía popular, y un proyecto que defienda los derechos y los intereses nacionales, va a ser posible llevar a cabo este cambio de nación. En ese sentido, lo que se propone es una revolución, una revolución pacífica, una revolución organizada, y de alguna forma en 2012 ofrece la oportunidad de poder concentrar la fuerza del pueblo organizado para vencer por la vía electoral a la oligarquía que hoy tiene en su poder, no sólo el gobierno, no sólo los partidos políticos, sino el Congreso, el Poder Judicial, y sobre todo, bueno, claro, la riqueza, como nunca en los últimos 28 años, el modelo neoliberal ha concentrado la riqueza en pocas manos, y podemos hablar que el 1% de la población concentra más del 40% de la riqueza, y eso hace inviable a una nación que deja morir a sus jóvenes, que deja morir a sus niños, y que bajo el pretexto de que no hay dinero, y que nosotros demostramos en este libro que hay recursos suficientes en este país, por algo se han amasado las fortunas más grandes o de las más grandes del mundo, a costa de la pobreza de la mayoría. Entonces, la primera propuesta es que se tiene que hacer una revolución desde la base, una revolución ciudadana, pero también una revolución de las instituciones políticas. Por eso, la cita con las elecciones permitiría esa oportunidad de hacer ese cambio pacífico. Pero esta revolución no se detiene, o no es solamente para hacer, o para llevar a un cambio de gobierno en 2012, o subsecuentemente, sino, sobre todo, se trata, y por eso el proyecto de nación va más allá de una propuesta, no es una plataforma electoral, no es un programa de gobierno, es una visión del futuro de lo que es el país, y en ese sentido, esa es la herramienta para la transformación de México, y que queremos que se conozca, que se discuta en todo el país. Entonces, en esa medida, una primera idea importante del proyecto alternativo, es que a través de la participación ciudadana, a través de la organización de base, tenemos que recuperar democráticamente al Estado, para ponerlo al servicio de la gente, para recuperar la responsabilidad social que tiene el Estado, de hacer valer los derechos constitucionales hoy negados, de hacer valer los derechos humanos hoy atropellados, pisoteados, no sólo por el gobierno, sino también por las corporaciones, y por todos los poderes fácticos que hoy gobiernan. Entonces, en ese sentido, uno de los ejes de esta transformación, es la recuperación democrática de las instituciones políticas, a través de la participación activa. Por eso se plantea, que frente a la crisis del sistema político actual, frente a la crisis de representación de los partidos políticos, frente a la crisis de representación del Congreso, y de los gobiernos actuales, tenemos que llevar a cabo, y, digamos, introducir en la vida política de este país, una democracia participativa, a través del plebiscito, a través de la iniciativa ciudadana, a través de instrumentos como el referéndum, y de la revocación del mandato, porque si los gobernantes no funcionan, no tenemos que por qué condenarnos seis años, a tener que soportar gobiernos antinacionales, y que están en contra del interés popular. Entonces, con estas herramientas, se tiene que llevar a cabo la transformación, pero también cambiar las bases de la gobernabilidad de México. Si queremos un gobierno, digo, un México auténticamente democrático, tiene que ser democrático en lo político, tiene que ser democrático en lo económico, tiene que haber una distribución justa de la riqueza, tiene que haber una democracia, que implique el respeto a la diferencia, el respeto a la pluralidad, y a las diferencias étnicas, culturales, y de las minorías sexuales, y el respeto a los derechos de todos. En ese sentido, hay que hacer, ese es, digamos, el planteamiento general, político y democrático, de este proyecto de nación. En ese sentido, como el poder obligato que hoy gobierna, o que hoy nos tiene sometidos a esta opresión nacional, gobierna no con la policía, sino con el ejército, a pesar de que está en las calles, y a pesar de que quieren introducir el miedo, como un elemento central para inhibir la participación, y para desmovilizar a la población, gobiernan sobre todo, con la utilización de los medios de comunicación. Entonces, hoy, dos empresas, controlan la opinión pública prácticamente en los hechos. 80% de la gente, se forma una opinión, o se informa del acontecimiento nacional, o del acontecimiento internacional, a través de la televisión. Entonces, Televisa y TV Azteca, tienen el predominio de la formación de la opinión, de los problemas, y utilizan esas fuerzas, el poder, el derecho a la información, utilizan concesiones públicas, como las ondas radioeléctricas, en el caso de la radio, y los monopolios, establecen su verdad, como un principio básico, para gobernar en este país, a través de la manipulación de la información. Por eso, una propuesta central del proyecto, es la democratización del acceso a los medios de comunicación, que tiene dos vertientes. Uno, ampliar las concesiones, ampliar la competencia, no se trata de expropiar a Televisa, ni a TV Azteca, sino crear nuevas opciones, para que la gente decida, y tenga acceso a información contrastada, y que se haga cumplir, se haga respetar, el derecho a la información, y el derecho a la libertad de expresión. Porque, todos los días, escuchamos a los comentaristas de radio, y de televisión, que por cierto, son los mismos, que en los últimos años no cambian, y que ellos son los representantes de la libertad de expresión, y cuando alguien los cuestiona, se autoasumen, como los defensores de la libertad de expresión. Pero cuando ellos atacan, denostan, o descalifican, a personas, a opciones políticas, o movimientos sociales, no hay derecho de réplica, no hay quien defienda los derechos de la audiencia, no hay quien defienda los derechos de la gente. En ese sentido, un elemento central del proyecto alternativo, es la democratización de los medios de comunicación, y la creación de medios públicos. Es decir, no medios de gobierno, no medios de Estado, que representen la opinión del gobernante en turno, sino medios, que estén por mandato constitucional, en manos de los ciudadanos, para garantizar el derecho a la cultura, para garantizar el derecho a la educación, el derecho a la información, y, de alguna manera, estos medios, al mismo tiempo, tienen que ir acompañados con el reconocimiento de medios comunitarios, televisión y radios comunitarias, que hoy son perseguidas, que hoy son descalificadas, que hoy son decomisados sus equipos, y cuyos integrantes son amenazados por ir a la cárcel, por ejercer la libertad de expresión, y por tener medios propios, para ejercer estos derechos. En ese sentido, un elemento central de este proyecto, porque uno de los obstáculos principales, que tiene este país, para la organización de México, es el monopolio de los medios de comunicación. A esto le agregamos, la necesidad, hoy por el desarrollo de las nuevas tecnologías, nosotros consideramos, que el acceso a la red, a las redes de internet, el acceso a la autopista de la información, debe ser considerado un derecho ciudadano, no debe ser privativo, tener ingresos o no, para tener acceso a la red, porque esto es algo muy importante, para tener conexión, y de acceso a mucha información, que hoy está en la web, que está en internet, y que mucha gente, la mayoría, dijéramos, más del 90% de la gente, no tiene acceso a internet, a pesar de que se nos vende la idea, de que estamos interconectados, de que hay nuevas redes sociales, que incluso ya desatribuyen, un poder político, en algunos casos, que en nuestro país, hay un monopolio, se ha detenido la creación, el desarrollo de la tecnología, para hacer posible que Televisa, tenga la tecnología, y entra en el mercado, entonces, tenemos que garantizar, estos derechos, en ese sentido, en otro aspecto, muy importante, del proyecto de nación, es el capítulo económico, hoy, el predominio, de un sistema económico, que ha puesto, en el centro, de las sociedades, que le ha impuesto, a las sociedades, el poder del dinero, el poder de generar ganancias, a través de grandes corporaciones, como el fin principal, de la sociedad, ha generado, una desigualdad social enorme, en el mundo, pero no, como en ningún otro lado, en México, en ese sentido, hoy vemos como, en todos los países, o en muchos países del mundo, los indignados, las revoluciones, el tercioferio en Egipto, es decir, la gente está saliendo, a las plazas públicas, no solo impugnar a los gobiernos, por parte de democracia, sino porque son defensores, de este modelo económico, que está castigando a los pueblos, que tiene, por ejemplo, que produce, que más de la mitad de la gente, no tenga acceso a bienes, de alimentación, satisfactorios, que la mitad de la población, sufre hambre, del mundo, y en nuestro país, pues hay más de 60 millones de pobres, y 20 millones, no tienen, siquiera, para poder comer todos los días, entonces, estas realidades, que ocultan los medios de comunicación, que ocultan los medios pasivos, nosotros estamos planteando, no solo un cambio de la política económica, estamos planteando una nueva economía, una nueva forma de producir riqueza, pero que además, con nuevas relaciones sociales, que permitan la distribución, justa de la riqueza, muchas gracias, gracias,